Vamos ahora a ver muchachos, ejemplos ya habiendo visto la primera parte de la teoría, ejemplos donde se aplica lo que hemos visto. Y hay cuatro formas de hacer un problema de áreas. Una forma en la que voy a explicar ahorita, área por traslado. Cuando tú quieras hacer un problema por área de traslado en un paralelogramo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Hay dos cosas que puedes hacer, diagonales o trazos perpendiculares. Puedes trazar diagonales o trazos perpendiculares. Por ejemplo, acá mira, ve, como este es punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, lo que podríamos hacer es unir los puntos medios. Y mira, si nosotros unimos los puntos medios, es como hacer un trazo perpendicular así. Y por acá también vamos a unir los puntos medios. Y si tú te das cuenta, aquí se forman cuatro áreas exactamente iguales. Lo hicimos en la teoría. Uno, dos, tres, cuatro, exactamente iguales. Ahora, tú no puedes negar que si esto vale R, el cual es un cuarto de círculo, cuarto de círculo, acá también valdría R. O sea, L es exactamente igual que él. Análogamente, si acá tengo que es R, entonces acá también sería R, porque es un cuarto de círculo y acá es un cuarto de círculo. Entonces, lo que yo puedo hacer es una transposición. Y voy a trasladar esta porción de área aquí y esta porción de área aquí. Entonces, esta porción de área se traslada aquí y esta porción de área se traslada aquí. Por lo tanto, por lo tanto, si esta porción de área pasa aquí y esta porción de área pasa aquí, lo que se llena es esto, que vendría a ser la mitad, ¿sí o no? Lo que ahorita está lleno, lo que ahorita está sombreado, sería en estos de acá, esto de acá. Entonces, si tú te das cuenta de los cuatro cuadrados que han habido, porque han habido cuatro, al pasar esto aquí y al pasar esto aquí, lo que está lleno es la mitad, la mitad de todo el área. Entonces, quiere decir que el área de la región sombreada sería la mitad del área total y el área total es L al cuadrado. Entonces, el área de la región sombreada sería L al cuadrado sobre 2. Así de simple. Porque si él pasó aquí y él pasó aquí, lo que está lleno es este rectangulito que está compuesto por dos cuadraditos. Si de los cuatro sombreados 2, la mitad. Mira, ¿captaron? Muy bien. Entonces, aquí hemos usado dos trazos perpendiculares que unen a los puntos medios. Pero, ¿qué pasaría acá, por ejemplo? Mira, aquí. Aquí lo que me conviene, mis amados, es como ya tengo una diagonal, puedo trazar la otra diagonal. Entonces, puedo trazar yo la otra diagonal. Y sabes tú muy bien que las diagonales se bisecan, se cortan en el punto medio. O sea, acá, mira, este es el centro. Justo dice O. ¿Está bien, hermano? Y al hacer eso, se forman cuatro triángulos congruentes. Cuatro triángulos congruentes. A tal punto que yo podría hacer esto. ¿Capta? Esta porción sombreada es igual a esta que no está sombreada. Si él vale A, por ejemplo, el de aquí también valdría A. Es lo mismo, es igual que él. Ahora, escucha. Tú no puedes negar que él es igual que él. Si él vale M, él también valdría M. M, M. Entonces, hacemos la transposición. Porción, esta porción de área entra aquí y esta porción de área entra aquí. Si esta porción de área entra aquí y esta porción de área entra aquí, esto vendría a ser un triángulo. Cielo, que está sombreado, porque si esto pasa aquí y esto pasa aquí, estaría sombreado este triangulito. ¿Y este triangulito qué representa? La cuarta parte, porque hay cuatro triángulos iguales. Quiere decir entonces que el área de la región sombreada sería el área total, que es L cuadrado, pero todo sobre cuatro. Ahí está. Sería la cuarta parte. Él pasó aquí, él pasó aquí, se sombrea este triangulito, que es la cuarta parte. L cuadrado sobre cuatro. ¿Ok? Muy bien. ¿Ves? Por transposición de área. Veamos ahora acá. Veamos ahora acá. ¿Qué tenemos? Mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos. A ver, ¿me conviendrá diagonales o trazos perpendiculares? Creo que me combinen trazos perpendiculares. Mira. ¿Por qué, profe? Porque mira. Si yo trazo acá por el centro una perpendicular y trazo por acá otra perpendicular, ahí está. Dichas perpendiculares se cortan en el centro, ¿sí o no? Se cortan en el centro. Podríamos nosotros hacer lo siguiente, mira. Tenemos trapecio, triángulo, mira. Este trapecio con este triángulo. Y acá también, mira. Trapecio, triángulo. Puedo decir que esta porción de área y estas son exactamente lo mismo. Pasa por acá. Este triangulito pasa por acá. Análogamente este triangulito pasa por acá. Señoras y señores, creo que ya está resuelto. Si él pasó acá y él pasó acá, en el cuadrado solamente está sombreado él y él. Si en total hay cuatro y están sombreados estos dos, podemos decir que el área de la región sombreada sería L cuadrado, que es el total, pero sobre dos. ¿Correcto? Porque si él pasa acá y él pasa acá, se sombrea dos cuadrados, que es L cuadrado sobre dos. Entonces, eso sería el área de la región sombreada.